Te presento el Dragonborn, un teclado mecánico 60% con switches brown, un peso de 0.57 kg, 61 teclas full rollover y un teclado en inglés. Muy buen packaging como siempre, Redragon, caja negra, letras rojas y una muy buena protección. Abriendo la caja nos encontramos el Kita Keycaps, teclas y switches. La conexión del teclado es vía USB del tipo C y si, el teclado va a ser de color blanco, es el primero al que hago review en este color. Manuales de la marca y como es mi primer teclado 60% voy a tener que leerlo, acá está todo explicado. Un sticker de regalo de la marca Cortesía y acá tenemos los extractores. Este es de plástico, está muy bien, la verdad que cumple su función y es rojo como el packaging. El de metal es claramente este, también cumple su función. Esta es la primera vista de nuestro teclado construido en plástico ABS con una característica interesante que es anti salpicaduras. Cuando te dije que era en inglés es porque no tiene la ñ, pero apretas shift y otra tecla y ya estaría. La marca de Redragon es el costado y acá es donde va el cable cargador. Teniéndolo en la mano el teclado se siente muy pequeño y si hablamos del peso realmente es ligero, está ok. El cable es de plástico 1,80m y viene con un abrojo como siempre hace Redragon. Es un detalle interesante. Si hablamos de la resistencia, si pasa la prueba. Si hablamos de los switches son los Redragon Brown, táctil sin clic audible, 45 gramos de fuerza de actuación. Si no habías visto uno te los presento. Particularmente el diseño y la tipografía de las teclas a mi me gusta. Devolvamos esta a su lugar. El cable viene separado del teclado y se conecta en el lateral. Es un cable USB del tipo C, el que va al teclado y del otro lado USB tipo A. Y me olvidaba decir, si, viene como siempre Redragon con su lindo detalle de un capuchón para taparlo. Este como te decía es el USB tipo A. Pinchémoslo. Así es como se ve nuestro teclado. Yo le tenía un poco de miedo por ser blanco, pensé que el RGB iba a disminuir. Pero para mi sorpresa no fue así. Evalúalo vos mismo, mirá. Esperá que te lo acerco. El teclado que tengo atrás, por cierto, es el Kumara K552, que es la maravilla que me trajo hasta acá. ¿Cómo? ¿No conocen la historia todavía? Después se las cuento. La sensación que me dio al tipear es que es mucho más liviano y silencioso que el Kumara que tengo arriba. Pero lo que eché de menos fueron las flechitas. Pero bueno, no tardás mucho en acostumbrarte. Mirá, acá tiene un detalle que es que cuando apretás la mayúscula se ilumina en vez de arriba, que no hay nada. El lateral con una luz es esta que tenés acá. Es un detalle que está bueno. Así es como se ve el RGB. Y con un poco más de luz el RGB se va a ver así. Y conforme vaya llegando la noche inicial a la hora de echar esa partida que estuviste esperando, tu teclado se va a ver iluminado así. Veálo más de cerca. Ahora, cambiamos entre los modos que tiene. Y para mí, sin duda, el que más me gusta es este. La sensación visual que me da cuando toco las teclas es de una descarga eléctrica o de un rayo. Sí, obviamente que en RGB. O sea, totalmente gamer, papá. Este es el que más me gusta a mí. ¿Qué te parece? Por la parte de atrás del teclado tenemos dos patas de elevación y dos antideslizantes en la parte de abajo. Todas con recubrimiento en goma. Algo así suena en ASMR. La visual del teclado es muy agradable. Yo le tenía miedo al blanco porque pensé que no se iba a ver el RGB. Siendo negro, obviamente resalta más todo lo que sean colores. Pero está muy bien. Son 61 teclas con anti-ghosting y una tecla de Windows que bloquea y desbloquea fácilmente. 13 presets de iluminación disponibles para cambiarlos rápidamente con la tecla FN. Y también tiene un software dedicado que permite personalizar las funciones. Este teclado no es compatible con Mac. Es para Windows. Para dar un precio estimado voy a usar Mercado Libre y lo van a poder encontrar en un rango de 5.000 a 6.000 pesos. Les voy a ser totalmente honesto a todos ustedes. Y por ahí a lo mejor les pasó a alguno de los que está del otro lado o alguna la misma sensación que te voy a comentar ahora. Yo venía de usar el Kumara que tiene flechas y este teclado como pudieron ver no tiene las flechas, obviamente. Y le faltan las teclas de arriba. Tengo que destacar que no tiene teclas o comandos que ustedes puedan personalizar como pueden llegar a ser otros teclados. Si tiene una tecla para el bloqueo de Windows que es evidentemente necesaria. Tiene RGB como pudieron ver. Ahora les voy a mostrar igual de todas maneras los modos y vamos a ver cuál es el más lindo de todos. Lo que me pasaba a mí es que eran dos cosas muy puntuales. No había hecho nunca un teclado de color blanco con RGB. Por lo tanto yo tenía miedo de que el RGB no se vea tanto en la oscuridad por ser el teclado blanco. O cuando sea de día que no se vea el RGB. Porque obviamente mientras más luz y el teclado es blanco las luces se iban a perder. Nada, fantasma mío que me dice no sé por qué. Sí, se ve perfecto. Ahora tengo muy buena iluminación como están viendo y el RGB se ve tal cual así. Entonces con esto te saco las dudas de si el RGB por más que sea de día se va a ver. Realmente se ve muy bien como lo están viendo en el video. Y otra cosa que me pasaba que dije no voy a ser capaz de acostumbrarme si es que no tengo las flechas. Nada, me duró 10 minutos. Me jugué la primera partida en Valorant y después jugué una partida de LOL. No usas las flechas pero nada, te flayas que por ahí en una de esas va a ser incómodo para utilizarlo. Nada que ver. Sacate esa idea de la cabeza porque ya te digo que te dura 10 minutos de usarlo el teclado. Y ya te acostumbras. Que no tenga la ñ, dije ¿será un problema? No, porque apretamos dos teclas y automáticamente generamos la ñ. Así que te va a dar exactamente igual. Tampoco es que uno escriba muchas palabras con ñ. Así que despreocúpate que sea un teclado en inglés y que no tenga la ñ. Totalmente solucionable. Otra cosa que me gustó mucho es la construcción. Que es bastante similar al formato que tenía el Kumara K552. Que es más o menos el marco del teclado. Es muy parecido por no decir igual. Y el tema de las teclas es también bastante, bastante parecido. En cuanto a lo que es la construcción. Yo diría que son prácticamente idénticas. Está basado más o menos en ese formato que les funcionó un montón. Si todavía no vieron ese video que yo les comentaba cuando hice la intro review. Les voy a dejar acá arriba el teclado Kumara K552. Que es el que yo hice y puse en este video. Para que además de que vayan a verlo. Puedan compararlo en cuestión de tamaño y de calidad. Es un teclado que también es anti salpicaduras. Obviamente no es sumergible por si lo van a querer meter en un balde. No lo intenten porque se lo van a cargar. Literal. Pero creo que cumple con todas las funciones. Ya que tiene RGB. Lo pueden personalizar. Tiene un software que es útil para Windows. Pero no para Mac. Tengan en cuenta eso si es que se van a comprar este teclado. En Mercado Libre más o menos les di de referencia que valía entre 5.000 y 6.000 pesos. Los hay más caros. Los hay más baratos. Es cuestión de que los sepan buscar a buen precio. De todas maneras si tienen alguna duda. Me pueden escribir al Instagram. O les voy a dejar algo que va a estar muy piola. Abajo en la descripción de este video. Mi grupo de Discord. Para que ustedes puedan entrar. Ver los videos. Hacer preguntas. O incluso me puedan contactar. Hacer videollamadas. Como les digo. O llamadas si tienen alguna duda sobre algún producto. Cuando esté conectado ahí. Obviamente los voy a estar atendiendo. Es un golazo. Creo que esto hace que nos acerquemos cada vez un poquito más. A completar esta gran familia que sigue en crecimiento. Muchísimas gracias a la marca que es Redragon. Que obviamente está patrocinando este video. Porque me envió los productos. Además de los próximos que van a ver en el canal. O síganme en Instagram que es arroba Facundo Moroz. Y ahí voy spoileando yo los productos que las marcas me mandan. Para que ustedes puedan estar al tanto de lo próximo que va a venir en el canal. Pueden abajo en los comentarios dejarme algún producto en especial. O en particular que ustedes tengan ganas de ver en un review de los que hago yo. Hasta acá el contenido de este video. Creo que fue maravilloso. Lo disfruté muchísimo. Es el primer teclado 60% que hago. Y es el primer teclado también de color blanco que traigo al canal. Ojalá, como siempre digo, lo hayan disfrutado tanto ustedes como yo. Nos vemos en un próximo video. Acuérdense, agréguenme al Discord y al Instagram para estar en contacto. Activen las notificaciones y no se olviden de compartir con sus amigos este video. Nos vemos. Chau. Sabes que casi me olvido decirte que estoy prácticamente todos los días transmitiendo en Twitch. Haciendo directos con la gente que se mete al chat. O con los que quieran venir a jugar conmigo online. Ya están invitados. Mi Twitch es LeFacum. También te lo dejo abajo en la descripción de este video. Para que te puedas unir y seguirme en esta gran aventura que estamos compartiendo todos juntos. Ahora sí. Nos vemos gente. Chau.